tras liberar el reloj de arena y convertirme en guardián del tiempo era libre de diseñar una nueva era el día que todos los combatientes esperábamos llegó después de cuatro años de espera mortal kombat 1 se lanzó oficialmente para todos los campeones de la tierra y un estreno así no se podía festejar de otra forma que con los verdaderos fans que si el spot fue digno de mortal kombat 1 compruébenlo ustedes mismos los combatientes presentes pudieron marcar en su piel el mítico dragón para demostrar que son dignos de llamarse fans demostraron su fuerza se enfrentaron a otros guerreros en los arcades conocieron a ti juan que diga abijan probaron el mortal kombat 1 e incluso pudieron ser parte de la portada del juego pero de los muchos invitados tuvimos la presencia de personajes traídos desde el mismísimo outward y no podía faltar el increíble equipo de warner play latino que nos brindó este evento de otro mundo ha sido una locura pero en el buen sentido la verdad es que este juego viene con muchas muchas mejoras a lo que estamos acostumbrados un gran esfuerzo que hicimos para hacer todas las alianzas con los luchadores con la triple a y realmente ha sido un esfuerzo muy importante poderlos conectar de esa manera para que la gente sienta suyo mortal kombat todo el recorrido ha sido super padre viendo todo lo que trae mortal kombat y viendo como los fans se emocionan y por primera vez todo el team warner mostró el comercial exclusivo que grabamos con los luchadores profesionales chessman y pagano en colaboración con mortal kombat 1 hace unas cuantas semanas y la opinión de los fans no podía faltar llegué a un evento en el cual me llené de amigos me llené de gente que hace mucho tiempo no veía y qué gusto encontrarnos en un lugar así y qué bonito en un lanzamiento tan chulo eso me gusta mucho lo que más me gustó del evento es ver a tantos fans de mortal kombat 1 y de hecho se armaron unas retas allá arriba que estuvieron buenísimas el alcohol no es cierto no las máscaras de mortal kombat están increíbles ojalá algún día me den una todo obviamente mi comercial de entrada estar aquí lo amables que han sido todos ustedes con los amigos de warner play latino que han sido con nosotros los fans y ver a otros fans y pues hablar de esto que amamos no que es mortal kombat el ambiente estaba increíble fotos por aquí risas por allá hasta que llegó el momento de demostrar quién era el mejor jugador de mortal kombat 1 y volaron brazos sangre misiles todo para darnos un primer campeón saúl ernesto jaro demostró ser el mejor es un buen juego y se pueden hacer varios combos y así es muy recomendable la verdad amigos qué bonito qué hermoso qué chulo qué poquito ojalá hayan disfrutado un poquito todo 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 lo que estamos mostrándoles por acá porque ha sido muy bonito muy hermoso para todos nosotros la verdad estamos muy contentos por este lanzamiento y ojalá ustedes lo disfruten como nosotros y durante muchos años podamos disfrutar este gran juego este chulada de verdad muy bonita muy hermosa cámara de dios bye bye